El club campestre Torreón inauguró de manera formal las instalaciones deportivas para la práctica de la disciplina del pádel, uno de los deportes más populares en los últimos años en México. La inversión de más de un millón de pesos en las dos primeras canchas que comenzaron a funcionar ya de manera inmediata. Tú lo has mencionado, la verdad es que es un deporte que está de moda, sobre todo en la laguna, y bueno, pues campestre Torreón atendiendo la necesidad de sus socios se ha dado la tarea también de invertir en estas nuevas dos canchas para poder practicar el pádel en campestre Torreón. Pues de inicio arrancamos con dos canchas, es el inicio de este proyecto, también nosotros nuevos en esta parte tenemos que ir monitoreando el avance, el gusto, el uso que se va a dar a estas canchas para luego poder definir sobre este proyecto. Pero la verdad estamos muy contentos de poder inaugurar hoy con un torneo, por si fuera más, bastante concurrido, es un torneo de 41 parejas y dura dos semanas, terminamos el 9 de diciembre. Las nuevas canchas cuentan con las medidas reglamentarias para la práctica de este deporte. Una disciplina que fue inventada en Acapulco en la década de los 60, sin embargo, hasta hace pocos años tomó mucho auge entre los deportistas de nuestro país. Se invirtió cerca de un millón 200 mil pesos en las dos canchas, en todas sus instalaciones, y bueno, pues esto es parte del proyecto de remodelación y de crecimiento de campestre Torreón. En estos primeros días se realiza el primer torneo de pádel de manera formal. El fin de semana se ofrecerán clínicas sobre el desarrollo de esta disciplina, impartidas por integrantes de la selección mexicana de la especialidad.